Muy ajustados al tipo, como siempre. La chiricota del celu que se metió en la final definitivamente y que vamos a ver el próximo día 3. Tranquila, le dijo el doctor, yo se lo digo a su marido y al verle la cara a mi padre se cagó en los cazoncillos. Su hija tampoco, oh, empachadita, se ha tragado una medallita yo le he metido la pinza, yo ha hecho el intento, oh. Le he sacado las vidas, pero el niño sigue adentro. Dicen que los abuelitos son de mi padre, dicen que la bebida es de mi padre, dicen que las orejitas son de mi tía, y lo que tengo aquí colgando será de mi tío, que tiene una llanudería. A mi me cuidaba una tía tan fea, tan fea, que mi padre le decía la canguro. Y ahora que mi madre me acaba de huelgar con unos labios y unos tobillos y un pedazo de... Me cuina, me da la papilla y me vuelve majareta. Me recove, me echa entre sus brazos y me duerme entre sus... A mi me encanta cuando se agacha, porque yo flipo con su voz. Pero cuando voy más bueno, cuando ya que ni me muevo, oh. Es cuando ella me pone la cremita en luz. Dicen que los abuelitos son de mi padre, dicen que la boquita es de mi madre, dicen que las orejitas son de mi tía, y lo que tengo aquí colgando será de mi tío, y lo que tengo aquí colgando será de mi tío, y lo que tengo aquí colgando será de mi tío. Gracias.